Ay mujer, tú quieres verme enloquecer Yo sé que te molesta a ti tanto Lo que me propongo lo alcanzo Yo siempre quise ser cantante Y lucir muy elegante Y que todos me aplaudieran Pero parece que a mucha gente le incomoda Que yo sea tan musical Y aunque no he pasado escuela Porque tengo un aire Porque yo nací con esa estrella Porque tengo un swing La melodía que a la gente le llega Por eso, hija ¿Por qué me tienes tanta envidia? Si no me meto con nadie Te vengo a mi aire Y ahora sé Que quieres verme fracasar Pero te veo mal Y estás en un error Porque yo Porque yo Tú quieres verme enloquecer Yo sé que te molesta a ti tanto Porque me propongo lo alcanzo Y es que tengo pinta Y es que tengo pinta Y es que tengo pinta Tengo espantua moña Sentimiento y corazón Tengo voz para cantar Y beso para expresar Todo lo que siento yo Ay mujer, tú quieres verme enloquecer Mira Tú sé que te molesta a ti tanto Tú sé que te molesta a ti tanto Porque me propongo lo alcanzo Es una suma de mi voluntad de acero Con mi nombre a improvisar Ay que quiero ser charanguero Sonero Y nadie me va a parar Ay mujer Sí Tú quieres verme enloquecer Mira Tú sé que te molesta a ti tanto Porque me propongo lo alcanzo Vengo a mi aire Con paso firme y triunfante Por eso Mi cubana Ven Óyeme cantar Vaya Vengo con la calle en medio Vengo a tirarla en el estereo Y vamos a ver quién me pone freno Porque yo Que siempre vengo con un nuevo estreno Y es lo bueno Vengo a darte Lo que hace tiempo Tú soñaste Y más diferente Caliente Pa' que no bose mi gente Pa' que no bailes mi Cuba Y lo entiende el extranjero Que vengo con un gusto indiferente Yo quiero ser el primero Vengo a darte Yo que hace tiempo Tú soñaste Y más diferente Caliente Pa' que no bose mi gente Llegó tu cantante mami Llegó tu sonero Si quieres saber mi nombre Me llamo Juan Ballesteros Anda Ahí ya Vengo a diferente La gente Pa' que no bose mi ambiente Ahí te traigo Vengo a diferente Caliente Pa' que no bose mi gente La gente de Belén De Jesús María La gente de la universidad La gente mía Vengo a diferente Caliente Pa' que no nos duele al viente Con doble sentido pero con poesía Para no perder la cubanía Chisma diferente, caliente Pa' que no nos duele al viente ¡Vamos! ¡Vamos! Chisma diferente, caliente Pa' que no nos duele al viente Pa' que lo gocen en Italia, en Perú y en Japón Tengo presente el corazón Chisma diferente, caliente Pa' que no nos duele al viente ¡Vengo, daño! Chisma diferente, caliente Pa' que no nos duele al viente ¡Ya tú sabes!